Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar de iOS 12.2 Beta 6 para desarrolladores y también acaba de salir la beta pública de esta versión. Así que todo lo que están en la beta pública la pueden instalar desde ayer. Yo iba a hacer este video, pero no pude hacerlo porque no tuve tiempo. Así que hoy vamos a hablar de esta actualización. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Una de las cosas que vamos a encontrar en esta actualización no es una función, pero es algo sumamente importante. Es esto donde dice garantía limitada. A mí no me sale en este dispositivo porque este dispositivo no tiene ningún tipo de garantía. O sea, por Apple, por eso aquí no me sale en ajuste, pero solamente lo que tiene en la beta. Solamente tienen que irse ajuste donde dice general y aquí donde dice información. Ahí estará esta esta opción que dice garantía limitada y le va a decir todas las opciones que ustedes tienen de garantía. O sea, si tienen a porque todo esto le va a salir aquí en ajuste. A mí no me sale porque como este dispositivo no tiene garantía, así que no me va a salir. Esta es una de las cosas que vamos a encontrar en esta actualización. Ya que estamos aquí, vamos a hablar de lo que es el número de serie. Como ustedes pueden ver, es 16E5227A. ¿Qué quiere decir esto? Es que posiblemente vamos a ver una beta más y después la Golden Master. Como ya ustedes saben, la semana que viene es el evento de Apple y entonces ellos van a lanzar esta versión para el público. También otra de las cosas que tenemos en esta actualización es que todavía la aplicación de Feedback todavía está aquí. Por eso es que yo le digo que posiblemente tengamos una beta. Quizás no. Quizás vamos a ver la versión final. Como le dije al principio, el evento es el 25 de este mes. Así que es posible que no saquen una beta. Es posible que sí. Es posible que saquen una beta. Después es posible que saquen la Golden Master y después la versión final. Como también es posible de que se vayan directamente a la versión final. Así que no hay nada nuevo en esta actualización. Solamente que pude notar algunas cositas. En este dispositivo no le puedo mostrar, pero he visto varios videos en los cuales se van aquí al centro de control. Y cuando presionan 3Touch, todo esto se pone en negro. En este dispositivo no tiene 3Touch. No sé si es por eso que no sale, pero le sale de esta manera. Como por ejemplo, cuando yo entro al control de aquí, del Apple TV se pone todo negro cuando nos salimos. Así que no sé por qué. Ah, bueno, ustedes lo pudieron ver ahí un poquito cuando me salí. Vamos a ver si se ve. Se ve un poquito negro y también podemos ver una nueva animación cuando nos salimos y abrimos el control. O sea, de el Apple TV. Podemos ver que tenemos una nueva animación. No esperen nada nuevo. Ustedes no van a encontrar nada nuevo ya en iOS 12. Hasta que salga iOS 3, iOS 12.2.1. Quizás ustedes vean algunas cositas, pero no creo que vamos a ver nada nuevo hasta que salga iOS 3. Así que para finalizar con este video, le quiero mencionar algo muy importante. Si ustedes son esas personas que están esperando jailbreak, yo les recomiendo que no actualicen a esta versión. Porque de momento no se sabe nada absolutamente de un jailbreak para esta versión. Y no creo que vamos a ver un jailbreak para esta versión de iOS 12. Así que quédense fuera de esta versión si ustedes están esperando jailbreak. Incluso si están en iOS 12.1.3. Para iOS 12.1.4 no se ha dicho nada. Y también Apple ha dejado de firmar iOS 12.1.3. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Más adelante voy a hacer un video de cómo va la batería en este dispositivo en iOS 12.1.2 beta 6. Así que esto fue todo por este video. Castro iOS se despede de ustedes. Chao.